Este capítulo y todos los capítulos de Entre Broma y Broma ve los antes en patreon.com slash el sentido del humor Bienvenidos a un nuevo capítulo de Entre Broma y Broma ¡Fuerte el aplauso, señoras y señores! Y antes de presentar a nuestro invitado un cariñoso saludo a nuestros auspiciadores Para ti que estás buscando el mejor alimento para tu perro o tu gatito no busques más, te tengo el dato definitivo Biofresh es lo mejor en alimentos premium para tu mascota porque cuida el valor nutritivo de cada ingrediente Está elaborado con carnes frescas, finas, frutas y verduras es 100% natural ya que es libre de transgénicos, conservantes, saborizantes, espumantes y todo lo antes ¿Qué más se puede pedir? Va a comer mejor que tú el día domingo cuando estáis con tu mamita Encuéntralo en las mejores tiendas de mascotas y veterinarias del país Si querías además echarle un ojo personalmente, revisa su Instagram en arroba biofreshchile.se Biofresh natural como tu mascota A menos que tengáis un tamagotchi Tony Beth te permite apostar en su casino online usando todos los medios de pago que te imagináis Tarjetas de crédito, tarjetas de débito, cheques de restaurante, las perlas de la abuelita, efectivo Además se rajaron con un tremendo bono para nuevos usuarios Regístrate en el link que dejamos en la descripción o en el código QR que está aquí abajito y podrás obtener 30 giros gratis en el juego Lady Wolf Moon ¿Qué mejor? Descarga la aplicación, prueba tu suerte y vive toda la emoción del casino virtual Entra hoy a TonyBeth.com y comienza a jugar y ganar Amigas y amigos, los quiero invitar a que se sumen a Patreon para que puedan ver y revisar todo el contenido exclusivo que tenemos para ustedes La entrevista de la entrebroma y broma Con días antes de que se los liberemos a la gente en YouTube Ustedes pueden tener acceso a ello Clínicas de chiste, sketch, capítulos sin censura, especiales y mucho, mucho más En patreon.com slash el sentido del humor Por favor, súmate Y esos fueron nuestros oficiadores que siguen con nosotros Hoy tenemos a un invitado, a un joven comediante Joven comediante, 27 años, de la ciudad de Lota Él partió haciendo imitaciones en redes sociales Ha sido participante de algunos programas de la tele Básicamente es el heredero, el heredero de otro gran humorista Que hace un arte muy difícil que es imitar Por favor, un fuerte aplauso para el imitador, comediante Felipe Parra ¿Cómo está maestro? ¿Cómo está maestro? Te recomiendo que los oficiadores los tiren al final Pero la gente después no los ve Sí Oye, ¿cómo partió esta carrera de imitador? Hubo, partió hace hartos años, hermano Tenía como 10 años Y vi por primera vez a Kramer en el 2007 en la Teletón Ya Y lo encontré genial Sí Lo encontré genial y dije Puta, qué bonito sería poder realizar este arte Y yo partí imitando a los personajes de él Sí, obvio, claro Entonces me di cuenta que a pesar de que era una imitación de la imitación Igual la gente lo encontraba bueno Sí, pues Y así, pues Empecé con imitaciones de él Y bueno, de Daniel Caíno también Claro, claro Falta Meléndez Como que siempre le copiaba la imitación a los imitadores Claro Porque no tenía yo La herramienta es para... Es que no sabía cómo sacar un personaje tampoco Claro Eso que me interesa saber ¿Cómo llegaste a los primeros personajes que no hacía Kramer? Siempre me dicen No, desmárcate, no hablís de Kramer Pero es que es imposible Imposible Porque cuando tú me preguntabas cómo partiste Inspirado en él Claro ¿Quién te dio el consejo? Él Sí, no, imposible Pero... Él fue a Lota una vez Y yo quería que él me conociera Mira, mi mayor aspiración era que él me viera Claro Y que veíamos Sé la imitación de Jordi Castella Y no sé Para que ellos se puedan acá ¿No? Oye, y al final A él Él encontró que se parecía a la imitación Me invitó a su programa a Camaleón ¿Tú estás ahí? Sí, po Pero cuando él me dijo Saca tus personajes Porque yo creo que tú tenés talento Y yo como que Dije sí, pero no Como que Claro ¿Cómo lo hago? Y él me dijo Mira, tienes que captar la esencia del personaje Observarlo mucho Como quien ve una película Entonces No trates de estar imitando al tiro Porque te va a frustrar Sí Es lo que había descubierto Cuando tú imitás a alguien Y quiere imitarlo al segundo Te jodiste Yo creo que eso le pasa a mucha gente Muchos cabros que quieren imitar Ya, quiero ser imitador Y se ponen a ver un video Y dicen No, no, no Acá me sale Es que es imposible, po Sí, po ¿Entendés? Porque yo la primera imitación que saqué Fue Alejandro Guillér ¿Ya? Que era el candidato presidencial En ese momento Yo no ¿Alejandro Guillér? Es el mismo No es el Bad Bunny ¿Pero se acuerdan de Alejandro? Del cabro que imitaba a Alejandro Guillér Ya Sí Que ya está desactualizada la talla Ah, ya, perdón No, pero saqué a Alejandro Guillér Y claro, era imposible Porque igual un tono súper distinto Sí, po Toda una actitud Lo practicaba Y como que no me salía, po ¿Te acordáis cómo era? Sí, tenía como ese tono de conversación Por lo tanto Me siento muy contento Estar acá No, estoy súper contento La ciudadanía También, sí, po Entonces saqué el personaje Y bueno, ahí empecé a cachar Que al menos tenía aptitudes Para poder hacerlo Después ya viene la parte interpretativa Actoral Claro Los guiones Pero por ejemplo Antes, incluso antes De empezar a imitar famoso Me imagino que en el colegio Ya imitaba al profe A los compañeros Sí, yo imitaba al director del colegio Ah, ya Del liceo Y él Hablaba así Usted inspectoría al tiro Me decía Mira, ni lo conozco Pero me sale igual, ¿viste? Se sale igual Se sale igual, güey No, pero es práctica esa historia Porque yo Era muy desordenado, hermano Y el director Se enteró por otro inspector Que yo lo estaba imitando Ah, ya Y me llegaron a la inspectoría Y me dijo Supe que usted me está imitando Sí Usted nunca me va a poder imitar a mí ¿Por qué? ¿Por qué usted ha visto esta ropa que yo tengo? ¿Usted sabe cuánto vale? Y me dejó ahí como medio humillado Pero eso pasó el tiempo Yo empecé a trabajar en televisión Y me llevaron a una actividad en el liceo Y dije ¿Qué puedo hacer para sorprender a los cabros? Que igual son cabros chicos Puedo hacerlos reír ¿Qué mejor que imitar al director? Y me caractericé Me caractericé y me dio igual Y la ropa no era necesario que fuera de marca No sé ¿Qué es cogar? Nada Nadie fija en esa mujer ¿Qué se importa eso? Y me vestí Y yo creo que ha sido la mejor imitación que he hecho en mi amiga Porque la hice con rabia Claro Y me salió igual Muy igual Y estoy en el baño No sé cómo se enteró Y me dijo Yo estaba ahí Claro Y aparece y me dice Así que me va a imitar Finalmente Y no me dijo ni hola hermano Después que no me veía a salario de baño Y tú me ando Y yo me ando Y la mano incluso Claro Y me dijo Mira yo soy autoridad acá Yo creo que no debería hacerlo Y yo dije Mira ya esto está listo Yo Si no me voy a dejar de hacer esto La rutina no tiene ningún sentido Claro Lo voy a hacer así Entonces empiezan a presentarme Con ustedes El imitador Que salió de acá Del liceo Felipe Parra Y él se va Y aparece el video del tiro Mientras él se iba Claro Hola como están Alumnos del liceo comercial de Lota Hermano Y fue una risa Y fue bacán Porque mira Además Yo nunca me burlé de él Ni de su condición De lo que él O sea No no ¿Qué? No 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 Lo que yo hice Fue hacer una imitación De las frases que él repetía Claro Es que otras personas Habrían hecho eso Claro Ah y él O es que era como manera O una cosa así Pero yo no sé si era o no Pero yo no hice humor Pero el Lota es yay No El Lota sí Pero claro Finalmente Le terminó gustando Porque se dio cuenta Que no era Del respeto La muletilla Qué sé yo Cómo llamaban los alumnos A la directoría Pero Fue una mitad Y ahí ¿Hace cuántos años Que habéis salido del colegio? Como dos años Dos añitos Ah la tenías Y yo repetí muchos años ¿Qué edad saliste del colegio? Salí como los 20 ¿Qué edad ¿Qué curso repetiste? Como tres veces Cuarto Y yo lo primero Uy ¿Por qué? ¿Te gustaba el colegio? Me gustaba Me gustaba ir al director Quería perfeccionarlo No mira A ver Yo creo que pasó Bueno Yo tengo una infancia Igual Dura ¿Cachai? Con harta Harta A ver Nos gusta decir Como humildad Porque es otra palabra Pero harta pobreza Como harta escasez económica Harta carencia Entonces fallece mi abuela Y yo me quedo viviendo solo A los 15 años Entonces ahí para adelante Yo no tenía quien Demostrarle nada Claro O sea no Si yo Si me iba bien o no A nadie le importaba Entonces Yo siempre cuento Que yo me acerqué A la fe ¿Cachai? A Dios Y eso me ayudó Como a salir adelante Y en ese proceso Aparece Estefan Y me invita al programa Y ahí empezó Todo el punto Pero ¿Y cómo te conociste Estefan? ¿Cómo llegó Estefan A saber de ti? ¿Por las redes sociales? ¿Empezaste a subir videos? No Yo no sé si él sabía algo de mí Lo que pasa Yo no sabía Yo era muy tímido hermano Claro Siempre tuve Como pánico escénico No sé Como que no No sé Nunca diserté por ejemplo Mira Nunca hice una disertación Nada Por eso repetía Y pudo Por eso repetía Ahí está Ahí está Ahí la conducta Y en ese momento Cuando Cuando aparece Estefan Y me da el consejo Yo dije Bueno aquí tengo Una posibilidad Está hablando Otra cosa Pero a Estefan Lo conociste ¿Le fuiste a ver un show? Sí Él fue a la Semana Lotina Ah ya Que es como el festival Que se hace el Lota Claro Y cuando él me da el consejo Yo trabajaba como guardia En ese momento Ya había salido recién del liceo Y claro Yo no me quería dedicar Para siempre a eso Pero no había ninguna otra opción Tampoco Porque si no No tenía la posibilidad económica Y tampoco tenía notas Para poder acceder a alguna beca O algo Me vi como de brazos cruzados Y frustrado también Trabajar como guardia Sin desmerecer el trabajo Pero yo me veía siendo artista Pero tampoco tenía la herramienta Claro Tampoco era ahí De subirte a los escenarios Las puras ganas nomás El primer escenario que tuve Fue una micro Pero fue por necesidad Claro Me subí a cantar A hacer imitaciones Y tuve una guitarra ¿Y cantabas ahí? ¿Eres al finalito? Sí Mira Sí, sí, sí Y me acuerdo que Claro, como el público no me miraba Yo estaba atrás Ah, pasaba Eso pasa No me da tanta vergüenza Claro Y una vez caminando por Concepción Me encuentro con un caballero Y me dice Oye, ¿tú cantabas? Sí, hago imitaciones Lo creo que hacía un show aquí En un bar En ese tiempo No estaba tan de modo Que los comediantes hicieran show en bar Claro ¿Qué año es más o menos esto? 2014 Ah, alto tiempo Y me invita Y él me promociona Como un imitador Que venía Pero en realidad Había gente Que ninguno me fue a ver Claro Había gente Y yo tuve que ganármelos En ese tiempo No estaba la cultura como de bar Que la gente Claro Sienta, ahora Y bueno Ahí iba a comer A conversar Entonces tú llegas A ganarte al público Claro Y sin manejo Pero ahí descubrí Que yo tenía la capacidad Porque lo hice Claro ¿Veis? A pesar de los nervios Tuve la capacidad De controlar el momento De comunicar con la gente De transmitir Pero claro En ese momento Y ahí imitar Y los personajes Que hacía Estefan No, que hacía Estefan En ese momento ¿Cachai? Pero A raíz de esta imitación A Camaleón Yo vi motivo Y en el 2017 Ya lancé Mis primeros personajes Y empecé a A darle Empecé a descubrir Cómo era el cuento ¿Cachai? Porque uno va Descubriendo cosas Cositas pequeñas Ceseos Que se yo Moletillas No, y aparte Es bacán Cuando uno Cuando Estefan Habla de cómo lo hace Tiene varias imágenes Los videos Y todo Y yo me acuerdo Que trabajé Harto años con él Y de verdad Que él buscaba La Él me contaba Que de repente Cuando estaba imitando A alguien Él lo que buscaba Era ese brillo en los ojos De cuando tú Te reconoces En el otro ¿Cachai? Como cuando tú Me estás imitando a mí Y yo digo Wow, yo hago eso Ese fue como que Él lo cautivaba Más que la risa Él buscaba eso Y después Me dio a chiste Uno como que igual Como que hace un dibujo En su mente De la cara del personaje Claro Eso me pasa a mí Como que trato de De imaginar Que yo soy el personaje A veces lo hago Con los ojos cerrados Para tratar de concentrarme Que soy él Y así tú puedes interpretarlo Claro ¿Cachai? Porque al principio Está la muletilla Te sale un poquitito Pero hay que llegar A la esencia del personaje Y puedes hacerlo Como a Junior Play Voy a decir Que yo me suelto Compares Soy otra persona ¿Cachai? ¿Cachai? Hasta la postura Cámara ¿Sí? ¿Sí? No cambié mucho Aparte Muy bueno Que Junior No era un personaje Que Kramer hacía O si lo hizo Lo hizo alguna vez Nomás Y nada más No, nunca Lo que pasa es que yo De ahí para adelante Todos los personajes Que he hecho Son personajes Que ojalá nadie imite Sí, pues Ahí está la gracia Ahí está la gracia Por eso también He podido hoy día Vivir de esto Además Además es un público joven También Porque Stephen Igual tiene sus años Sí, pues Y tú agarras Toda esta camada De cantante urbano De nuevos rostros De nuevo el marcianique Que va a ser en de corte Los de los de los de los de los de los de Oye, no Trato de Trato de pillar personajes Que puedan Ser distintos Que no Que no salieran imitados Y buscar un nicho también Claro Que sea distinto Pero En realidad Siempre vamos a coincidir en algo Por el Boris Que se yo Obvio Pero cada uno Le da su toque Y su interpretación Sí, pues No, no, no Aparte También hay otros imitadores Que también hacían personajes Parecidos a Grammy Pero al final Nada Sirven para la rutina Lo bueno es tener El papo que decía Joaquín Lavín Claro En el fondo Estoy muy contento estar acá Junto a Lucho Oiga, su nuera Ah, estoy diciendo Están comidas La otra Su nuera está presa No, no, no Está Está viviendo Un momento complicado Pero está bien No ha hecho nada malo Como usted Que no son No, tampoco No, tampoco Sí, Joaquín Lavín Tiene un personaje igual Imitable Ese personaje Lo saqué Como en tres segundos Ya Apenas lo vi Dijo Oh, mira Tiene como este tono Claro Tiene como este tono Y ahí pensé Después ya las muletillas Y las manos A mí me gusta imitar Obviamente no lo hago Ni nada Pero por ejemplo Yo sí imitaba a Kramer Que es más fácil Porque te hace ya toda la pega Pero lo difícil Es un buen Que no está imitado Claro ¿Cachai? Es que lo difícil Es que la gente Lo identifique Claro Que tú lo hagáis Porque un imitador X Te da el molde De cómo hacerlo Es como cuando tú Imitáis a un personaje Como el Cedoya, hermano La mía Shalihuaba La mía Bolá Entonces Él tiene todas Todas las frases listas Entonces tú dices Ya sabís como es No sabís como estudiarlo Sabís que es loco Dice eso Pero por ejemplo Este doctor Que habla Claro El doctor Ugarte Un personaje Se lavo las manitas Mírala Y el potito Eso también es importante Muchas gracias Por la invitación Cuidado Sí Yo me acuerdo Que lo empecé a ver En la tele Y dije Este viejo Es muy imitable Sí Muy imitable Yo trabajaba Hasta ese año Como guardia Ya Como nochero En un sesfam Y me llega el mensaje De un amigo Mira este caballero Y yo ya lo había visto Y yo ya tenía Al igual que tú Dije El tiro como este caballero Imitable Es imitable Tiene pasta Pero claro Uno como que espera Que alguien más te lo diga Para que de verdad De verdad Tan famoso Decía yo Claro Claro Porque si no No vale la pena Sí Entonces Claro Yo empecé a estudiarlo Y le dije Un desafío ¿Cuánto me demoro En sacarlo? Claro Y en una hora Yo ya lo estaba imitando Como ahí A lo mejor no tan igual Pero Claro Claro Pero Estaba ahí Y como dos días después La María Luisa Entreviste a Estefan Y le dice Como ¿Por qué no imitáis El doctor Ugarte? Claro Y él dice No Mira hay un cabrón En Lota Que lo imita Que es súper bueno Y se lo recomiendo Entonces Cuando dijo eso Y dije Entonces se me sale bien Claro Sí Y ahí me caractericé Yo conté El otro día Igual en un programa Que como estaba en pandemia No había pelucas No había nada Como accesible Para caracterizarme Claro La mascarilla igual te tapaba Ya la mitad La pegada Sin mascarilla Sin mascarilla Porque la idea Era transmitir la cara Porque el resto Que él tenía Entonces en televisión Él no andaba con mascarilla Me maquillé con lo que tenía a mano Y me teñí el pelo Claro Blanco Me teñí el pelo Y se me irritó la cabeza Hermano Se me reventó Como con sangre Concha tu madre Sí Llego a la casa Mi mamá me ve Y se chuta Hijo Casi se pone a llorar Y yo dije No voy a grabar Igual hoy día Entonces me aliso el pelo Me peino como él Le pongo Como trabajar Un ser fan Una batita blanca La ropita Y agrada a mí Vamos tiene que salir Me demoré un rato Y yo vente y digo Ya Cuando ya me saco el maquillaje Le digo muéstrame Yo le digo el mono Claro De lejos Como la cámara Si yo lo veo ahí De reojo Y digo Claro El personaje está bueno Si no no Claro Entonces lo vi Y dije ya vamos Está bueno Que subirlo Claro Pero después me vino el miedo De que como estaba en pandemia La gente iba a decir Puta está imitando al doctor Ugarte El loco Era como un héroe No pero tampoco Al contrario Porque es un personaje conocido Y aparte la imitación Pero en ese momento Yo tenía ese temor Porque mucho menos lo transmitieron Entonces yo lo envío a TVN Y no lo quisieron subir Por lo mismo Igual tenía razón con eso Y al final se lo envía Como al Nacho Gutiérrez Claro Igual Igual Puta que ganas de subirlo Pero no podemos Porque la gente Está muy sensible Y todo Y lo subí Jorm Dije Es que mamá aburría Lo subí Y era raro Porque el video decía Sigan viendo el buenos días A todos Claro De un sentido Pero no importa Lo subí igual Y el otro día Yo me duermo Y el otro día estaba viral Y sale en la prensa ¿Te escribió el doctor? Me escribió el doctor Su hijo también ¿En serio? Sí Y de hecho Él también salió hablando Si me pasa algo Ya tengo quien me reemplazo ¿Cachai? Y eso también me ayudó Para que Claro Cuando tenía el permiso Del famoso Ya ahora Todos nos podemos reír Exacto Como te quita la culpa Te quita la culpa Si él se ríe Estábamos todos dentro ya Sí Ya está todo bien Pero ese personaje Me ayudó mucho Como a Después el siguiente Gracias Ese personaje Entré a trabajar En mi barrio Fue el primer personaje Que yo te vi Fue el primer personaje Que yo vi Que no hacía nadie más Que tú Y además Y además estaba bueno Porque igual es bacán Ver el proceso de Kramer Que uno lo ve ahora Con puta Las prótesis Pero todos vimos Cuando Kramer partió Sí Que las prótesis Eran bien rústicas De hecho no había prácticamente Y claro Y eran así Unas pelucas bien Chacha y todo Entonces igual hay una humildad En eso De que no hay que tenerle miedo Al ridículo Porque este buen de verdad Partió con unos pachicuritas casi Y mira dónde está Sí Es así Igual yo partí Maquillándome solo Yo me hacía las prótesis Con silicona Y con porcelana fría Me tuve que comer La crítica De imitador fruna Que no sé qué Pero en realidad Esas cosas a mí Ya no me afectan en nada Porque al momento Que yo ya decidí Dedicarme a esto Yo sabía que eso iba a pasar Sí Entonces hoy día Por él me triste Por el comentario De un loco Que me pone ahí cuestiones Yo sigo trabajando Y estoy haciendo Hortos chores También Que es algo que Empecé a hacer hace poco Claro Porque una cosa Es que cuando ya tenía Un baúl de imitaciones Una venía complejo Pero ahora tenés que darle Una rutina Tienes que conversar Tienes que interactuar De hecho Te acordás que yo Yo te contacté Sí, me acuerdo Está ahí muy caro Sí Ahí me acuerdo Está bien Pero vale la pena Yo busqué ahí Kenny Quionista Y llegué a ti Pero empecé Con otra persona Que me ayudó un poco A armar algo El primer show que tuve Fue en un Fue en esta cuestión De una esfera tecnológica En una universidad Son pelosos shows Fue difícil Y fue el primer show Hermano Y sabí que Mirá Fue difícil Pero funcionó Porque era un público Que de verdad Son cabros Como muy mateos Que están en su volada Están ni ahí Están ni en el marcianero Están ni ahí ¿Cachai? Entonces ya ¿Qué haces de corte? Nosotros somos Buenas, gracias ¿Cachai? No sé Entré con Boric Bueno, es difícil Uno va descubriendo cosas En el proceso Porque tienes experiencia ¿Sabes? No sé, los tiempos Sí, po' El manejo Cómo interpretar Cómo llevar a cabo El chiste La talla Pero por ejemplo Así como para que Otros invitadores Que a lo mejor están viendo Y se quieran inspirar ¿Partís primero con el tono? ¿O con las muletillas? ¿Qué es lo primero que Cuando querís partir con alguien? Yo creo que Depende mucho del personaje Ya Porque ves en que Si tenías el tono al tiro Puta Aunque no tengáis Tanta parte interpretativa Tú decís una frasecita Y la gente no lo va a reconocer Claro Entonces lo podía hacer Pero Donde es más difícil Tenés que Primero buscar la parte interpretativa Ya Cómo se expresa Y estudiarlo ¿Por qué? ¿Por qué piensas así? Claro ¿Cachai? Estudiar el personaje Por ejemplo Luis Elimin Que nació el 11 de junio ¿No? De julio De julio Del 87 Sí, sí ¿Cierto? En Santiago Sí ¿Cierto? Hoy el mago Lo podemos decir Sí Sí Uno empieza a estudiar Como la vida Del personaje ¿Por qué? ¿Por qué piensa así? ¿Cachai? ¿Por qué? Puta no sé Puta no forzó ¿Pero te me estás tratando de imitar? ¿Te empezaste a investigarme Para imitarme? No, no sé Puede ser tú Una de esas ¿Quién sabe? ¿Ahí tenía algo ya? No, estoy estudiando Ah, ya Pero si me da cuenta Que tú tenías Estas muletillas Sí, yo tengo Este dice mucho Sí y no ¿Me escuchas o no? Sí, no Estoy súper contento Estar acá Sí, no ¿Qué te decís? ¿Cómo decís? Ándate mi huella con chino Sí, no Sí, yo soy Sí, no Sí, no Sí, no ¿Qué te gusta la huella? Estás como chistecito Un chistecito Un chistecito Bueno, yo me acuerdo Que yo estaba también Estaba en la oficina Estábamos los guionistas Ahí con Kramer Y Kramer empezó a imitar a un huevo Que todos se reían Y yo no me reía Y después dije Oh, conchetumar No me está imitando a mí Y yo no me había dado cuenta Y le dije No escuché Y le dije Yo creo que tu voz Espérate, pues Yo le dije como Puta Kramer Lo siento Yo creo que no Que no te sale No te sale Y él me dijo Todos los huevos que me dicen eso Nunca te vas a encontrar Nunca, po Es como cuando uno escucha La voz de uno en la grabadora Y es como Yo no soy ese huevo No, uno puede observar al otro Pero yo no sé No me fijo ¿Qué hago yo? Claro Echai, a veces Mi porola me dice Oye, tú haces mucho así Y te rascale la nariz así No tengo ni idea Pero otra persona Es difícil verse en una imitación Sí ¿Echai? ¿Puedes imitar a Kramer? Sí De hecho yo lo imité una vez Pero después lo borré Porque dije Quiero mejorar la caracterización Y la parte interpretativa Claro Que es la parte que Pero él tiene un tono súper nasal Como Hola, ¿cómo están? Buena onda Estoy súper contento de estar acá Así que no con la raja Buena onda, acá Hermanito Puta hermanito Buena onda Sí, te sale igual Porque puta Te conozco harto Te conozco harto Entonces está toda esa buena onda Está toda esa conexión Que es súper importante No con la raja Bueno Pero él tiene como ese tono Así como medio nasal Sí Entonces siento que lo puedo hacer bien En algún momento Que es caracterizarme y todo Así que sería La raja Que yo no puedo estar sin imitar el puto Sí, pues No, pero la raja Aparte que tuviste el tiro En la venia de él Que me imagino que conociste al ídolo Y al tiro te Te potenció O te dio consejos Que Que es una cuestión Que nadie más hace Natalia Cueva Es difícil Es difícil Es difícil Tiene razón Era como la persona Que podía darme el tip Claro El consejo Porque además Él también llevó la imitación En una volada ya brígida No, de José Santa Calete Hueones que imitaban mal Después Sí, pues Es que también Hay otros imitadores Que eran buenos Pero que se quedaron Como en tres personajes Sí, pues ¿Cachai? Entonces ampliar el abanico Y que después aparece una Y a la semana Lo está imitando Eso es algo difícil, hermano Sí, pues Difícil Pero se logra Cuando tú ya empezás A descubrir estas cositas Que yo te digo Como Cómo se expresa Por qué piensa así ¿Cachai? Por qué este loco Pronuncia así Tiene un problema En su cantadura También está muy grande No tengo idea Por ejemplo Messi Que habla como así Tiene como ese Ese tonito Que Que mira, bobo Entonces Uno Se fija en eso Porque chai O No sé ¿Quién más puede ser Marcelo Acubillo También que hablaba como así? Sí Entonces Todos tienen su Todos su limitación ¿Cuál es el personaje Que te ha costado Que he dicho Oye, este está peludo Este todavía no me sale O Tú, pues Bueno, pero es que Pero es que Estamos partiendo Pero así es uno Que le hay dado Varias oportunidades Porque de repente Uno dice Ya, este no me sale Pero quizás en dos meses más Lo agarró de nuevo Uy, quién puede ser O que te ha costado O uno que te costó Que ya tenís bien Pero que te costó Ya tengo Pero que me costó El marcianeque Marcianeque Oye, ¿está ahí tirando para arriba? No, sí Más lo mismo Oye, estoy tratando De hacer las cosas bien Oye, pero está ahí Sería en bacana No, pero al final Una vez está arriba Un tío está abajo Compañón Y de repente O le preguntáis Marcianeque ¿Quién es tu crutch? ¿Está súper serio? La bebida Es como su personalidad Es como Introvertido Pero saca sus tallas Como raras Entonces Eso me costó Un poco Como interpretarlo Claro Pero Todos tienen Lo otro que es difícil Como te decía Es imitar a alguien Que ya ha estado imitado Claro Por ejemplo Cuando hice Julio Julio César Yo traté de buscarle Como una personalidad Que fuera distinta Como más la junta Claro Como más el flow Sacate uno Sí, sí, sí Porque Gave tiene esta cosa Que es como Más de los late Más de los late Claro Pero los comerciales Al final Porque Sí, Julio César O otros personajes Bueno, el Boric El Boric Bueno, el Boric Sí, pues Creo que lo había hecho Pero yo hice una versión De presidente Sí Que era distinto Al que estaba Compañera Sí Estaba como más ahí Como súper contento Para acá Este gran programa Que se llama la junta No No tengo el dato exacto En este momento Pero Muy contento Estar acá Eso es muy bueno Cuando los jóvenes Tienen Tienen cositas Claro El Villera Que chiste Otro tiene No, y uno parte La gente lo recono Sal tiro Yo por ejemplo Digo Estoy muy contento Estar acá En la obertura Del show de Felipe Me gustaría más Estar en el cierre ¿Cachai? Me suele decir Mira Pero como te decía Es difícil Sobre todo Mira yo soy Del sur Acá Yo he visto Que el rubro Del humor Ha crecido calera Porque también Hay más constancia De los shows Hay más lugares Y se conocen Entre todos Y se apoyan Porque es bonito Y allá uno Aparte bacán Que llega Este nueva Que no es nueva Pero debe ser Quizá el arte Más antiguo Incluso antes De hacer chiste Ya había otro Imitando a otro Te imagino Pero no hay mucho No hay poquito Pero es por lo que te digo Bacán salirte del Es por lo que te digo Porque yo creo Que hay mucha gente Que imita hermano Yo creo que Incluso acá Los cabros deben llegar De repente A escuchar Que hablas así Y empiezas a imitar De hecho Me fijé un día Que te dijeron Que habláis Parecido a Julio César Que Tengo una Cuantoparto El programa Buena y grande No como digo Me venimos a un capítulo De un número Fuerte La pausa Esa es como Muy de Julio César Claro Yo ya me he llegado Antes que tenía algo Como una sal ¿Cachai? Tengo mis cositas No sean tontos Solo yo No pero el sí no Es muy tuyo Sí no Sí no Sí no Sí Pero no sé El otro día Me estabas hablando Con Felipe ahí Lo empecé a imitar Y me salió Un poquitito ahí Y ya finalizando ya Sí No No porque Felipe es como más así Como que tiene Así Tiene buena esa Sí 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 Eso no me has querido decir Sí Sí Como una azucarita Sí No y es como bien Hola ¿Cómo estás? Te llamaba para Nada para saber Cómo estabas Y como muy muy Es como tierno Es como tierno Sí ¿Sí? ¿Lo habrá sido siempre así? No sé Puede ser Puede ser Como que adoptó Una personalidad De la obra como más No No bueno Antes siempre fue muy respetuoso Así como de De llamar Claro De Sí Yo creo que se le salía Un personaje cuando se pone No así Claro Pero ¿A Luis Pinto podría imitar Yo también? ¿A Luis Pinto? No ¿Cómo emitiría a Luis Pinto? No me acuerdo de Luis Pinto ¿Cómo hable? No me acuerdo No mejor Mejor no meterse ahí Hay personajes que son Realmente muy difícil de imitar Porque ya son Ya son un personaje O ya Claro Ya una caricatura en sí mismo Bueno Junior Pinto es un poco así Pero te sale la raja Me pasó lo mismo En Junior Porque cuando partí Dije ¿Cómo yo logro ser más chistoso Que Junior? Entonces el loco ya es chistoso Claro Te habla cuando le preguntan ¿Tu hijo nació Parto Natural Parto normal? No Nació vaginal Pero Importante que estamos Conta Su respuesta Que es lo más querido ¿Y eso así? Como buscar entrevistas Leer a los hueones Mucho Bueno yo no tengo eso De ver como hartas pantallas Claro Tengo el computador ahí Y donde estoy hermano ¿Cachai? Donde estoy Estoy siempre estudiando Porque Anotando la frasecita Las frases Claro Sí Pero hay momentos Que se les pide el tiro A veces no necesitan Ni siquiera anotarlo Tú te dirías Que es lo que dices ¿Cachai? Pero es un proceso Bonito hermano El proceso creativo Entretenido A mi se me hace Muy entretenido Yo sé que para otros Debe ser Fome hermano Por eso es que No hay muchos imitadores Es que una pega Bien de artesano Pues lenta Sí Sí Por ejemplo Cuando hice La pincolla Que fue hace poquito Sí Sí El gran hermano Me llaman y me dicen Felipe Quiero mostrarte Quiero mostrarte Argentina ¿Ya? ¿A quién podrías hacer? Claro Yo dije Yo dije Puta No sé De los que quedan El Seba Ramírez Puede ser Que habla así No estoy súper contento Estar acá Y ni uno es el problema No te compro ni una No me parecís chistoso Ni nada Chucha No O el otro era un cabrón Que era Raimundo Claro Y dije Ya ¿Quién puede ser? Y me dijo Puta Se podría imitar a la pincolla Oh la pincolla No que he imitado a mujeres Tampoco No Y yo dije La pincolla Ella es un personaje Entonces ¿Cómo la imito? Y me acuerdo que Me dan como tres semanas O sea Pero eran dos Y después como que Se retrasó el viaje Y una semana más Que me salvó en realidad Mano Yo estaba De la una de la mañana Hasta las siete de la mañana Amanecía Viendo Viendo Sin parar Y en el día También andaba De repente Cuando me despertaba Claro Si pues chico Si tú sabes Cómo es el merequetenguepo Cierto Agu Niñe Si pues si tú sabes Que No pues si tú sabes Que yo también soy chistosa Si pues chico Ya leí la grande chiloé No O sea Que usted nací Y me paseaba por la casa Segurando que estaban Porque se ve que viene el programa Y que ni va a ver guion Allá no hay guionista Claro Los programas nunca Diven guionista Como que no invierten en eso Entonces No había guionista Yo sabía que iba a tener que jugármela Claro Y sabiendo que la tipa es loca Y me había guionista Me puso en todas las situaciones De lo que podría pasar Entonces me movía por la casa Y iba al baño Y como que ¿Qué iba a hacer? Y voy al baño Y caminaba como ella Y me ponía unos elementos Y así estaba toda la noche Y así estaba toda la noche Pero literalmente toda la noche Para poder lograr En tres semanas interpretarla ¿Y en quién confiáis el tiro A tu pareja? A la primera que le mostráis A la primera que le mando algo A mi bolola O de repente a alguien Que yo sé que ve el reality Claro Porque trato de ver Puta de un amigo que me dice Oye yo veo el reality Y ya mira ¿Cómo me sale? Y siempre como Te sale bien Falta un poquitito De hecho te va a contar Que cuando me hablaste tú Me mandaste el mensaje Yo en la mañana Le mandaba un video A mi equipo mirándote ¿Cachai? Ahora podría hacerlo Pero voy a cuatear hermano Que ya vengo del viaje Sí, sí, sí Pero podés mandarlo a lo mejor Y lo podemos pegar acá Es que quiero hacer algo Pero ahí sorpresa Quiero hacer algo Y se lo mandé a mi representante Mauro Rivera El gato al quinta Ah, si le dices Yo le digo así De una delante El gato al quinta En el grupo Marco Tenozolil Sí, pues Tiene este look Ese Sí Y bueno Se lo mandé Y me dijo Oh, mira En varios momentos Lo escuché ¿Cachai? A mí también me pasaba Que de repente El mismo grame Me mandaba audios De la imitación Que estaba haciendo Y claro Habían como cositas Sí Es como Llegaste un timbre Y después bajó en otra cosa Pero uno pregunta ¿Dónde? ¿En qué parte? Entonces está la baja De la persona Como de ver el video Y escribirte En la parte Que decís Estás estupidez Ya Esto Y aquí Estas dos partes Entonces en esas dos partes Tú vas y ya Después cuando ya Lo estés imitando Tratás de acercarte a eso Todo el rato Claro Pero es muy peludo Porque tenés que tratar De interpretar al personaje Sí Y tratar de que la gente Lo perciba Y pillarle Cómo camina Cómo se expresa Cómo mueve las manos Como te decía Me da miedo Me da miedo Pero cuando ya Lo enfrentáis Y veis que funciona bien Que no queda ¿Y qué personaje Por hoy está Como pegando Que tú decís Voy a esperar Que se haga un poquito Más famoso Pa... Yo Voy a esperar Que se haga un poquito Más famoso Para empezar A rajar en él Mira yo siempre Estoy viendo personajes Pero ahora por ejemplo Tengo al polima No sé si lo que hacen ustedes Al polima Sí ¿Cómo están al polima? Sí Y tiene como actitud Así como Oh muchas gracias Muchas gracias De verdad De corazón Por dejarme expresarme ¿Me entiendes? Entonces estoy Oh muchas gracias Muy bonitas Todas las cosas Que han pasado Muchas gracias A toda la gente Que siempre me está apoyando Buena No sé Trato de Pillar el momento También para hacerlo Porque el loco En este momento Como que no Cuidado cuando te caracterizas Sí de polima Sí Bueno Mira Me invitaron A la Junta Plus Un día Y estaba el hermano Ah ya Y yo le dije Ay yo va Oye mira Voy a invitar a tu hermano ¿Cómo me sale? Y dice Me da la risa El tirote sale muy bien Y me dijo lo mismo Pero Pero Yo también se volizó No me voy a hacer Te cuidaba No pero Mira yo creo que Hay que tener cuidado Claro con exagerar cosas Exagerar Porque tampoco quitar Si uno tiene que Oye ¿Por qué va a ser una burla hermano? Si es un color de piel normal Para mí No sé si funciona así 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 No sé yo te lo compro Pero no sé si funciona así ¿Qué otro personaje? Uno menos Uno menos Uno de los blanco de mí Pero por ejemplo De los ministros Bueno Jackson ya se fue ¿No hay como gente nueva Así de política Que sea más imitable? No sé Esto es bueno Por ejemplo Estos huevos que salen No sé Tampoco te he visto Muchas noticias ahora último Pero Es que si hablamos De política como tal En este momento Lo que la gente más conoce Y lo que ha pasado En Cativarría por ejemplo Claro Cosas así Pero no sé Si hubo una persona como tal ¿Cachai? Claro pero de repente Salen ciertos personajes Que tú decís Ah ya Este es el mismo que era Y yo le decía Bueno tenés que imitar A Pedro Engel Porque tuve una de las Y él justo lo estaba armando Y Hay gente que te dice Oye es súper fácil Claro ¿Cómo es? El otro me dice Oye el junior Tenés que salir al tiro Claro Es que yo creo que Tiene que ver con eso Con que tiene hartas expresiones Hartas muletillas Entonces como que Claro que quizás Buscar el humor fue fácil Pero la parte de la voz Será muy difícil Por ejemplo Él Todavía se nada más habla Con la voz fina Pero él tiene otras cosas También que así Oye yo Otras cosas Para que vamos a echar en detalle ¿Qué así? Más de 8500 mujeres Guau Y contando hoy día Oye guardate Oye y el ¿Lo decías por la camarógrafa? Sí, no sé Caché Sí, no sé Sí A parte que por ejemplo Ahora hay gente que me pone Oye Que he imitado mucho al junior Y me dicen Oye te estáis colgando El junior Que estás famoso El compadre yo lo imito Hace como 5 años Cuando nadie se acordaba De él Sí Que yo sí estuve como 5 años Se salió en el reality Es verdad Y yo era así Y todos me decían Aquí imita ese loco Si nadie lo cancha ¿Y Miguelito? ¿Miguelito? ¿Miguelito podría ser? Porque tiene además un tono como Este quiere mejorarme la carrera ¿Viste? No, no, no Ahora Miguelito Ahora Miguelito Es que De hecho yo creo que nunca Lo potencié mucho Porque yo no canto bien Soy súper desafinado Y siempre sentí que No, tenés que tener Esa herramienta ahí ¿Has imitado a cantar? Por ejemplo ¿Tú cantantes urbanos Logras cantar como ellos? Sí Ah, ya Perfecto Sí, de hecho En el show yo Canto Que es otra cosa Que descubrí Que uno creía Que era chistoso Imitar y que te salga igual Y la gente decía Oh, qué bacán No, la gente quiere algo Que le dé risa Es que ese es el primer impacto Oh, salió igual Como Marcianeke Y digo Ahora estoy haciendo tema Para los cabros chicos ¿Cacháis? Voy a cantar El perro Socoló El perro Socoló Es un hijo de la perra Pero me gusta Porque no anda con la perra No sé Trato de Claro, al final Sí, por ejemplo He grabado cositas De hecho en el video Que la gente puede buscar ahí De Marcianeke Que dice Canto como él Claro Y claro Ahí uno se va al estudio Y trata de imitar Los más parecidos Pero envío A la gente le gusta la caricatura Y cantar y estaría igual Lo que es más peludo Son los cantantes más clásicos Claro, claro Por ejemplo Miguel Bosé Claro Él tiene como esa voz Y esa interpretación Entonces Estoy muy contento Y él tiene una voz también Para cantar Es morir de amor Morir de amor Por dentro Es quedarme Sin tu luz Es perderme En un momento Bueno Hay que cantar Sí No, yo ni cagando Eso No, se salió Se puso antivacuna Ahí al tiro ¿Por qué todo sale como Julio César? No sé, bueno No sé No sé Pero a mí me gustaba mucho Imitar también compañeros de curso Profesores De repente imitaba Solo la Como no sé Por el gesto Tenía un profe que se subía los pantalones A cada rato De acá atrás Como esas cositas Uno las va Oye Yo tuve muchos atados por eso Bueno Las del director que les conté Claro Y todos los trabajos Imitaba a alguien Pero al final terminé imitando A todo el mundo Sí, pues Ah, hermano Y ya no sé Porque el tipo faltaba Y yo me ponía a imitarlo Claro ¿Cachai? Y después llegaba él Y decía Y todos le contaban Ay, te andas imitando Y el pu Y después se le contaban Claro Como es mala Pues más Entonces el loco Como que ya en vez De tomárselo bien Decía Después me llamaba Eh, parra Un momentito Sí, diga Eh, quiero hablar contigo Porque Yo Tuve que ir bien Un buen cabrón Respetuoso Pero yo Yo soy una persona adulta A mí no me agarraís para el deseo Yo quedaba así como Pero qué he hecho Si yo solamente Estoy haciendo limitación Pero bueno Me pasó mucho Hasta el día de hoy Y me pasa donde voy hermano Siempre invito a alguien ¿Te pasa con tu polola? Que lo imitáis a veces Y se enoja Sí, se enoja Porque según ella No hace eso ¿Cachai? Nunca la van a reconocer Pero Bueno, tengo la fortuna Y la bendición De que ella también Es muy fan mío Que eso cual es importante Súper importante ¿Cierto? Como que la persona que está ahí Te admire igual Que te ame primero que todo Pero que también te admire Tu faceta Y te la respete Sí, pues eso es fundamental ¿Cachai? Entonces tengo esa fortuna De que estoy con Genesis Que le mando un saludo Y ella también es una persona Que bueno Yo siempre le digo Amor trata de ser honesta Claro No porque soy tu pololo Decirme que me sale bien Sí, pues no Tiene que ser así Entonces ella se pone a estudiar Los personajes conmigo No sé muy bien cómo es Me dice Pero lo voy a estudiar Y se pone a estudiar Y también el personaje Me dice Yo le digo ¿Cómo es? Y después se imita Y me dice Sí, tiene razón Claro Por ahí va ¿Cachai? Entonces Tú igual tenías otra Que el claro Claro ¿Este viste? ¿Se viste? Sí, verdad Sí, verdad Tú tenías una Ahora que esto es Tú tenías tu mirar Para el horizonte Oh, mira Sí, mirai mucho Y después Sí Mi razón Mi primer imitador ¿Qué fue eso? ¿Cómo que haces esto? No, ya estoy inventando No, ya Sí ¿No te mostró coño? Ya, tío Hablando de cualquier cosa Claro Tengo amigos Que me dan como tips De algo que el personaje Hizo una vez Claro Hoy lo vi que hizo así Sí Sí, es verdad Pero nunca hace eso Sí Pero igual Pero una vez En un video Pero lo viste Que lo repitió Otras veces No No Pero igual tú Es que basta Con que la vueltecita Al presidente Que se la ha visto Una pura vez Y con eso Está listo Pero que se realizó Sí Fue algo que la gente Se dio cuenta El tiro Sí, sí, sí Fue un gran momento Ese personaje a mí Me salvó el 2022 Muy difícil Ya Pero ese personaje Es que aparte Yo estaba muy inseguro Con la rutina Como Con la estructura Los chistes Todo Todo era como No sabía como Llevar a cabo una rutina Mira, gracias a Dios Tengo la faceta De improvisar también Que eso igual Ayudarte Sí Pero no te podés confiar en eso No Cachai Hay días que te vas a puse Y días que no Tenés que ganarte el público Claro Y para eso tenés que hacerlo bien Entonces como que Me llamaban de show Y yo era como No Claro Y tú me dices Pero por qué no hacés show Si vos tenés tu rutina Que no me gusta Y yo así Pero despreciando la rutina Así como La odio La borrezco con mi alma Es que cuesta encontrarse cómodo Con el Con los chistes No sé Pero es bueno Por ejemplo Que yo cachaba Que Kramet así era De que Tenía como tallitas Para cada personaje Entonces cuando te hacen La típica arimita Esto Claro Uno sale jugando Dos chistes Y chau Pero en una rutina Tú tenés que sostener eso Sí Sostenerlo mucho más Yo hoy día tengo Como 50 personajes ¿Cachai? Algunos cantantes Otros que los tengo Más cortitos Otros más dominados Pero Claro Si voy haciendo Amoletillas de cada uno La voy a terminar En cuánto En 10 minutos Y te va a pasar Que también le pasa a él Que hay unos Que son muy parecidos También ¿Cachai? Entonces Se están confundiendo Los personajes Si no Y aparte Mira Si no Se pegó el tuyo Si no Pero mira Yo creo que Es importante Como te decía Pillarle como la vuelta Yo no sé Yo dije Lo puedo conversar contigo Porque tú me vas a entender Pero Yo se lo trato De transmitir a otras personas No me entienden Pero si tú siempre has sido bueno Me dicen No pero es que no me entendí Yo sé que no O sea Hay cositas que yo no manejo Claro Por ejemplo uno No puede ser bueno en todo No soy quizás tan buenionista Pero hoy día tengo por ejemplo Un primo Que él es cantante Ya Pero Y es productor musical Y él es muy creativo Ya De hecho es como tú Así como que inventa algo De la nada Entonces el arma como la idea Yo le doy el remate Claro Y ahí hemos podido Y se ha visto Porque yo he visto en la rutina Hoy día Las risas Porque te dan la razón La risa Y la soltura de uno Y te diría Exactamente hace dos meses atrás Yo Me propuse Dije Como que entendí Que cuando tú entras Es muy importante Cómo tú entras Porque la gente Igual se pone nerviosa Sí Por ti Por ti Claro Entonces si tú entras Tranquilo Y demostras una falsa seguridad Por último La gente ya Te relaja Y se ríe Sí Y la entendí Y ya dejé de preocuparme Con el inicio Y entro a jugar Al tiro Y esa volada Hace que yo me suelte De inmediato Y después Queda la embarrada Pero ya te estás sintiendo Como en tu propia Dos meses recién Ya De todos los años que llevo O sea dos meses Le pillé eso Y nunca más lo dejé de hacer Como que Me mentalizo Tengo momentos de relajación Vocalizo Que se yo Hago mis cosas Para mejorar la dicción Y entro con una actitud De creerme el cuento Que la gente está ahí Y me fue a ver Claro ¿Cachai? No estar como Demostrar quién soy No Si la gente Sabe quién es Si te fue a ver ¿Cachai? Entonces Entender eso Me tiré muy contento ¿Cachai? Porque Era algo que yo veía lejano Yo te hablo Hace un año atrás O un año y medio La gente me decía Hoy te veo en viña Hoy te veo en viña Dice ¿Qué voy a hacer? No tengo nada Llevo años en esto Y todavía no tengo una rutina ¿Y te veía en viña? Yo sí Hermano Si me veo Me encantaría estar ahí Me encantaría poder Llevar una propuesta Que a la gente Le guste Creo que lo que yo estoy haciendo Independiente de que Haya otros imitadores Es distinto ¿Cachai? Es una Es un humor único O sea Yo lo veo único Trato de no imitar a nadie Al menos en conceptos De Como un poco contradictorio Pero Pero sí Trato de no imitar a nadie En el estilo ¿Cachai? De hecho Lo que empezaba con Mauro Que tú conoces Que es mi representante Yo le decía No veo a nadie Nunca veo a nadie Nunca De hecho te voy a confesar Con mucha honestidad De que Hasta hace un tiempo atrás No me gustaba el stand-up ¿Cachai? Pero es por principio Un tema de costumbre Claro Es como uno Yo tengo 27 Pero siempre cuando veía humor Era como los clásicos Claro Cuando era el chiste ¿Cachai? Y como allá en la zona No se mueve mucho el humor Tampoco es como que Ah voy a ver comedia Claro ¿Cachai? Entonces como que Y usted igual sube en extractos Tampoco es que sube en su rutina Para verla completa Sí Porque si no se quema Claro Entonces Pero De repente Me empecé a pillar Y dije Ay que bacán esto Me encanta esta gola De que la gente Te siente cercano Sí No como el artista Que viene empaquetado Y a contar chistes ¿Cachai? No Está ahí Hola Conversá Y lo encontré bacán Sí Y quiero meterle stand-up Claro Quiero meterle stand-up Porque lo he empezado a hacer Con los personajes Funciona bien Sí ¿Cachai o no? Con el June Los que soy Con los que más manejo El Pablo El Chile Guara hermano Que soy muy importante ¿Cachai o no? Pues cocino a concha de tu morada Ya Vamos a hacer una pausa comercial Y volvemos con Pablo Chile Para ti que estás buscando El mejor alimento Para tu perro Tu gatito No busques más Te tengo el dato definitivo Biofresh es lo mejor En alimentos premium Para tu mascota Porque cuida el valor nutritivo De cada ingrediente Está elaborado con carnes frescas Finas frutas y verduras Es 100% natural Ya que es libre de transgénicos Conservantes Saborizantes Espumantes Y todo lo antes ¿Qué más se puede pedir? Va a comer mejor que tú El día domingo Cuando estáis con tu mamita Encuéntralo en las mejores tiendas De mascotas y veterinarias del país Y si querías además echarle un ojo personalmente Revisa su Instagram En arroba Biofreshchile.se Biofresh Natural Como tu mascota A menos que tengáis un tamagochi Agradecemos también a Casa Renovatio Por seguir con nosotros Acá en el Entre Broma y Broma Recuerda pedir tu hora Para tener una asesoría personalizada Ellos ven tu caracho Y te recomiendan lo mejor De lo mejor Si no tienes receta Les avisas Y agendas una hora Para hacerte una evaluación Oftalmológica Como la gente De Casa Renovatio Lo mejor En asesoría estética ¿Qué mejor que disfrutar Un Entre Broma y Broma Junto a un exquisito Marley Coffee Café 100% Orgánico Disfruta sus distintas variedades En MarleyCoffee.cl Marley Coffee Un café Para todos Y si quieres ir a ver Showcitos de stand-up A los bares A los teatros A los casinos Ingresa a elsentiodelhumor.cl Ahí están todas las fechas No solo las mías Sino que todos los shows Que hacemos acá En El Sentido del Humor Los miembros del programa ¿Cierto? Los shows de Marcelito De la Cintia De la Catalina De Arayita De Lector De Mío Todos Absolutamente todos En elsentiodelhumor.cl Amiga y amigos Los quiero invitar A que se sumen A Patreon Para que puedan ver Y revisar Todo el contenido exclusivo Que tenemos para ustedes La entrevista De La Entre Broma y Broma Con días antes De que se los liberemos A la gente en YouTube Ustedes pueden tener acceso a ellos Clínicas de chiste Sketch Capítulos sin censura Especiales Y mucho, mucho más En Patreon.com Slash Elsentiodelhumor Por favor Súmate Estamos de regreso Con nuestro querido Felipe Parr Don Felipe Parr Estoy contento de estar acá hermano Si Yo también estoy muy contento De estar acá Porque hace rato Yo te había visto Y me acuerdo Cuando me habí llamado Pero Pero también pues Sentíamos que a lo mejor Hay que darle un poquito Más de tiempo Si Obviamente Si uno Mira Hay gente que De repente Le tira parrilla Y a veces como que Oh el ego Pero después aparece Luis Limina Decir que yo no soy tan conocido todavía Entonces uno va a invitar Y ahí no se aterriza Porque chas Si es verdad Porque mi ego Lo sacaste en el suelo Chucha ya Pero mira Ahora te tengo café Weón Marley Coffin ¿Te gusta el café? Si hermano Muchas gracias ¿Y al Junior le gusta? Si Y otras cosas más también Ah Le gustaste a tu mirar La camarobra El personaje Si No obvio Casa renovada Te mando un anteojo ¿Me lo puedo probar? Por favor Seguramente Hicieron el estudio Otra cara Estuvieron mirando ahí A ver Ah tan buena A ver ¿Cómo está ahí? ¿Sabes que se quedan bien? ¿Se quedan buenas? Son como polóculos Que usa el presidente Pero con el Con el vidrio Con el vidrio Muchas gracias por todo No, muchas gracias a usted Seguimos Fuerte el aplauso para Felipe Barra Que nos vino a visitar Muchas gracias Te deseo Mucha suerte Tiene mucho talento Y solo espero que sigas creciendo Gracias Y bueno Te deseo lo mejor ahora En esta instancia que se viene Muchas gracias Dale con todo Y espero que podáis volver a hacer Lo que se hacía antes de los shows Lo que se hacía antes ¿Qué hacía antes? ¿Matemática? No Orar Para que estés con todo por mano Pero te va a ir bien Muchas gracias Soy bueno ¿Cómo me cabrón? Sí, me estoy investigando Sí Sé todo de ti Bueno Nos vamos Fuerte el aplauso para Felipe Barra Chao Gracias Al final Eso es la Como el único consejo bueno Que te puedo dar Es tratar de actuar más Porque No el consejo que leíste a Lucho Miranda Lucho Miranda menos mal No me hizo caso Yo le dije Igual no leí a tu discapacidad A nadie le importa A nadie le importa